Dios Y solo Dios Creo las cosas que nuestras llamamos hoy De lo grande a lo pequeño La gloria siempre daremos A Dios Solo a Dios Dios Y solo Dios Nos da su luz en la oscuridad Y el plan eterno que trazó Ningún hombre cambiará Es Dios Es Que solo es Dios Dios Y solo Dios Es digno de El plodo universal Que toda la creación Le adore sin cesar A Dios Ahora le veremos Y jamás nos cansaremos De Dios A Dios A Dios Tan solo Dios Tan solo Dios A 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 Dios Bendes A Dios A Dios A Dios Gracias por ver el video.